El próximo domingo a las 10 de la noche en Ecomedios se van a encender las luces de Rinsight en el aire con dos invitados, por un lado la Tutibop, por el otro el Cuervo Silva, una pareja que vale la pena conocer del otro lado de la intimidad de una pareja. Les espero el domingo 10 de la noche, Ecomedios, Rinsight en el aire.